Oh, tu brillas, tu brillas, tu comprende tu amor. Tu amor, tu comprende. Tu amor, tu comprende. Salva la humanidad, al salir por nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tu lucha. Salva la humanidad, al salir por nuestros ojos, caminamos en tu libertad. Tu amor, tu comprende. 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 Tu comprende. Tu amor, tu comprende. Tu amor, tu comprende. 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 Es el amor de Dios, que no se rinde y que nos ofrece ese nuevo comienzo en Él de vida eterna, de salvación, de gozo y de paz Continuamos exaltando su nombre porque su nombre es único tiene el poder para sanar, para levantar, para restaurar y ese es el nombre que venimos a adorar en esta noche así que esta ya la practicamos el domingo pasado precisamente para eso mismo para que hoy la pudiéramos cantar y pudiéramos entrar en adoración todos juntos así que quiero que la canten con nosotros porque sé que ya se la saben ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Continuamos alabando el nombre del Señor y esta próxima alabanza se ha vuelto una de las favoritas de nuestra iglesia en tan poco tiempo porque el mensaje es tan impactante a otro nivel y habla sobre el plan de Dios que aún mientras esperamos vamos a seguir adorándolo y no sé cuántos de nosotros estamos esperando que ese plan de Dios se cumpla quizás ni sabemos cuál es el plan pero estamos aquí cumpliendo con esa palabra aún cuando estamos esperando vamos a seguir adorándolo a nuestro Señor porque tenemos la certeza de que aún sin respuesta sentimos la paz del Señor que nos dice yo estoy contigo y nunca te abandonaré tienes un plan ¡Gracias! 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 El plato de Dios es perfecto y se va a cumplir. No importa los vientos contrarios, no importa que nuestros ojos penales no lo vean, nuestros ojos de la fe tienen que estar abiertos para ver que todo obra para bien a lo que amamos a la fe. Esta próxima alabanza habla sobre eso mismo, sobre la adoración, sobre que toda la tierra se une a una sola voz para cantar a nuestros dedos. Y hace, no recuerdo si fue la campaña pasada o en algún culto, el predicador trajo un video bien interesante sobre unas estrellas que grabaron. Y las estrellas pues hacen unas pulsaciones, eso lo graban, lo recogen los satélites y lo estudian. Y cuando juntaron toda la data que recolectaron sobre los sonidos de las estrellas, parecía una sinfonía, parecía una alabanza cualquiera que podríamos nosotros estar tocando en esta noche. Y ese video me impactó porque literalmente el universo adora a su creador. No solo nosotros, sino los animales, las estrellas, plantas, todo es parte de su creación y todo es el culto y honor a quien honor merece, a su rey y su creador, porque nosotros no observamos. Por eso estamos aquí reunidos, para cantar y unirnos a ese canto del universo para exaltar a nuestros dedos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios te bendiga a ser. 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 ¡Gracias! 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 oh Padre mira a mi iglesia Señor estamos aquí Señor cediendo de tu presencia Padre se estuvo entronando tu Santo Espíritu en este lugar en nuestro caso Padre tú conoces Señor por lo que estamos pasando tú conoces Señor lo que nuestro corazón está pasando y lo que sientes Señor oh Dios se tú restaurando se tú sanando Señor queremos sentir tu presencia Señor porque es mejor un día en tu presencia que en mi fuera de ella Padre te necesitamos Señor Padre yo te necesito díganle esta hora Señor yo te necesito mi corazón te necesita mi vida te necesita mi familia te necesita Señor Padre queremos sentirte en esta noche porque por eso estamos aquí y queremos que tu plan perfecto se cumpla nuestra vida queremos Señor que estés aquí con nosotros que seas tú Señor dirigiendo nuestras vidas Señor que nuestras decisiones sean las decisiones que tú quieres que nosotros tomamos Señor Señor tú conoces mi razón que tú trabajando conmigo no es no sencilla tu presencia que usted todavía no ha sentido la presencia del Señor que la noche todavía es y que Dios está aquí el Señor está aquí por ti y por mí gracias Señor gracias Señor gracias Señor entró en nuestra oración Señor entró en nuestra oración entró en nuestro Señor abra los cielos Señor y que se derrame de tu gloria Señor que se derrame Señor de tu Santo Espíritu Señor y que sea trabajando en nuestra vida que seas tú trabajando en nuestra vida Señor quitando lo que hay que quitar poniendo lo que hay que poner poniendo Señor la sed de ti que necesitamos Señor que seas tú Padre trabajando en nosotros háblanos en esta noche háblanos a través de tu palabra ahora amén se puede sentir gracias gracias según la regalata en español la oración es asodillarse o mostrarse delante de algo considerado supremo de un divino un ser sobrenatural pero según el diccionario bíblico dice que la oración es un estilo de vida o sea que lo que estamos haciendo aquí hoy en esta noche debe ser un estilo de vida no solamente porque es culto de campaña o porque es viernes o porque cantaron bonito los muchachos que cantaron bien bonito no 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 esto debe ser algo de día a día la oración es una actitud del espíritu que se refleja en nuestra postura física sin restar la importancia una a la otra que quiero decir que nuestra postura física no determina que estamos nosotros adorando en el espíritu adorar es algo más profundo que sale de lo más profundo de nuestro interior de nuestro corazón y por eso nuestra postura física lo refleja por eso tenemos que humillarnos tenemos que postrar tenemos que levantar las manos porque eso es algo que sale de lo más profundo de nuestro corazón y lo tenemos que manifestar cuando dicen si usted lo pone conmigo la palabra de Dios cuenta que cuando David adultero conversaba eso tuvo que postrar ante la presencia del Señor gimiendo gimiendo desde lo más profundo de su corazón porque se sentía culpable de lo que lo había hecho él estaba arrepentido de lo que había hecho se tuvo que postrar ante la presencia del Señor el Rey David era un adorador y dice que de él salían gemidos Rey adorador y salían gemidos de su corazón lo tenía todo tenía hasta Dios en su corazón además que tenía un corazón con foco de corazón de Dios pero salían gemidos de su corazón entonces la pregunta que me hice al estudiar este personaje de la vida tan mencionado y lo sé que ustedes lo conocen es la siguiente ¿qué fue lo que hizo David para que de su interior brotara adoración que en vez de gemidos saliera la alabanza una vez después de lo que había hecho salían gemidos en vez de la alabanza porque lo que había hecho lo dejó lo dejó de la presencia del Señor y fue allí donde recurría la palabra del Señor si usted tiene su línea lo voy a invitar a que lo abra conmigo en el salmo 51 salmo 52 ¿por qué es el salmo porque en este salmo es la oración que hizo David más bien la preocupación y los deseos genuinos de ser un pecado arrepentido de los versículos 3 al 6 vemos que David confesó su pecado hacemos algo tenemos tenemos que confesar nuestro pecado no a tu amigo no a el vecino no a menos es al Señor tienes que humillarte en el Señor y reconocer que fallaste tener un corazón arrepentido reconocer humillarte ante Él y tener ese deseo de agradar a Dios ese es el primer punto David sumió ante el Señor y confesó su pecado el segundo punto que vi en los versículos 1 2 7 y 9 David ora fervientemente para que sus pecados sean perdonados tenemos que reconocer que Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados y eso de intimidad y en su intimidad el oro ferviente vence para que su pecado sea perdonado y es en tu intimidad donde te formas espiritualmente es la base de toda vida cristiana su intimidad el segundo punto el tercer punto pide paz para su conciencia y lo vemos en los versículos 8 y 12 pide paz para su conciencia porque cuando Dios nos perdona Él olvida tu pecado si Dios olvida tu pecado quienes somos nosotros para recordarlo si Dios olvida tu pecado tú debes hacerlo también no debemos no debemos pensar en lo que usted hizo mal la semana pasada ayer o no no si tú te arrepentiste te fuiste a la presencia del Señor le pediste perdón de corazón tuviste esa intimidad vas a orden al gozo que el Señor te ofrece y déjame decirte que si pensaba en aquello que ya Dios no perdonó eso nos aleja del propósito del Señor le damos cabida al enemigo para que nos quites ese gozo que solamente Dios te puede dar en esta noche no hay de cabida de enemigo si Dios te perdonó perdóname tú también el cuarto punto me toca mucho porque dice en los versículos 10 11 y 14 pide gracia para no volver a pecar pide gracia para no volver a pecar y dice cree en mi oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro dentro de mí y me toma mucho porque bueno le voy a hablar un poquito de mí yo soy criada y crecida en el evangelio si mis hermanos crecieron aquí imagínate yo mi familia toda su vida creído en Dios y mis hermanos adoran al Señor y soy nieta de pastor y sobrino de pastor y eso que conmigo no porque mi familia va de Señor no se pone que yo tiene que haber un encuentro con la cruz un encuentro que no solamente sea de Dios y tú que sea el tocando toda tu vida y hacer el pasado no te puedo decir que me alejé pero yo te puedo decir que estaba tomando la decisión que a Dios como que no lo le gustaba mucho pero fue cuando Dios me habló un domingo por la mañana con el propietario ese que era que era y Dios me habló y me dijo que me amaba que estaba tomando la decisión es que es lo que había que yo tomara caminando por caminos que no eran sus caminos esa mañana me repetía que me amaba también me dijo que me levantaba buenas noches para que yo hablara a lo mejor yo me levantaba así a lo mejor pero no era que yo quería yo tuve ese encuentro la vez y tuve que humillarme ante su presencia tuve que reconocer que sí yo estaba y aunque aún sigo fallando quiero decirle que sí respondía su llamado y por eso estoy aquí y aunque aún sigo fallando sé que su gracia me acompaña y su misericordia me levanta cuando falle y sé que usted me ha dado a lo mejor pero la clave está entre un deseo genuino de ser perdonado de ser un deseo genuino de ser perdonado de verdad el de verdad estaba repentino y nunca volvió para atrás iglesia que nadamos que nadamos aparte del amor del señor que nadamos aparte de la verdad de Dios porque si nos alejamos de la verdad de Dios ahí estamos descuidando el propósito que Dios tiene para nuestra vida y cuál es nuestro propósito muchas personas se van a preguntar cuál es nuestro propósito señor antes voy a hablar más de el quinto punto David promete hacer todo cuanto pueda por el bien de las almas por el bien de su prójimo por el bien de su pueblo él promete hacer lo que pueda por su bien iglesia porque cuando conocemos la verdad la verdad nos refleja nuestro propósito la verdad esto nos refleja nuestro propósito y eso que David pedía en su oración de hacer lo que pueda con las almas es lo que Jesús nos deja como comisión más adelante en que es que es dedicar el hermano a toda la naturaleza no importa lo que estemos haciendo no importa que estemos cantando no importa que estemos tocando el piano no importa que estemos ayer la batería no importa si estamos en la puerta entregando los flyers no importa si estamos en las luces o allá arriba no importa si usted está ahí sentado la persona del lado necesita escuchar eso no importa lo que usted está haciendo la gran comisión es predicar el evangelio a toda la vida cuanto dice amén iglesia nosotros somos expogidos yo fui escogida se me hizo muy difícil entenderlo pero lo que entendí yo también eres escogida gracias Jesús yo también eres escogida gracias la vida no eres escogida la vida no eres escogida la vida no eres escogida gloria no eres escogida ponga su nombre en esa frase y no solamente nos dice que prediquemos su palabra a todas las criaturas sino que él promete él te promete a ti que le has escogido quiero estar delante de ti como poderoso gigante y si usted tiene duda en esa promesa lea los manteos 28 de 18 suelten no te manda ir no no es porque él va a estar contigo acompañándote en todo momento él lo está contigo lo digo por dependencia no te lo digo porque pero porque ahora yo se la vivía ya yo te puedo decir que en medio del dolor en medio de la desesperación en medio de la tristeza por experiencia te puedo decir que él es paz en medio de la promesa es real él está contigo tú puedes estar pasando lo peor lo peor pero en tu corazón vas a sentir paz la paz que solamente la del Señor se hace para traer si se hace para afectar eso lo dejo en el que es una decisión muy 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 buena nadie puede tener fe por usted en este momento quiero que meditemos en esta noche que se titula un pleno antiguo mientras usted está ahí medite agrua el Señor de lo más profundo de su corazón con deseos genuinos de querer sentir su presencia todos también desde que llegamos una vez se le ha empezado el Señor porque papá Dios tiene un plan perfecto para esta noche y en esta salida que tú estés aquí en la casa del Señor escogiste el mejor lugar te has ganado a la meta donde Dios quiere para trabajar a trabajar porque de ti depende si quieres llegar más allá no te conformes con miradas no te conformes con lo que tienes sino que Dios te va a decir más y más pero en tus manos está completo adoramos Señor deseamos sentir tu presencia Padre gracias necesitamos Señor gracias 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 alabamos Señor nos estamos nos estamos a adorar gracias gracias hermanos en medio del pecado uno tiene que permitir que el Señor nos pueda restaurar y con eso uno lo logra solamente poniendo las cosas en las manos de Dios parte de nuestra vida que verdad ahora como matrimonio fue por eso el éxito que tenemos hoy en día lo debemos a Dios pero es porque nosotros decidimos como bien dijo la predicadora que nos entregamos todo al Señor nos uníamos confesamos nuestro pecado y pudimos llegar donde estamos hoy que falta más mucho más Dios nos va a traer muchas cosas más en nuestra vida pero todo eso se tiene que ver con el primer paso es permitir que Dios pueda trabajar con nosotros en nuestra vida no le teman a Dios simplemente permítanme entrar y quedan a la voluntad en sus vidas gracias gracias no le teman a Dios 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 tu viaje el completo en Dios aquí estoy oh Dios Te ofrezco lo que soy, mi corazón, hoy traigo a tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará, restáurame otra vez. Hoy mi Dios celebro a ti, Señor, en tus fuerzas sé que en ti no estoy, oh, amén. Te ofrezco lo que soy, mi corazón, hoy traigo a tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará, restáurame otra vez. Te ofrezco lo que soy, mi corazón, hoy traigo a tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará, restáurame otra vez. Te ofrezco lo que soy, mi corazón, hoy traigo a tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Te ofrezco lo que soy, mi corazón, hoy traigo a tus pies. Te ofrezco lo que soy, mi corazón, hoy traigo a tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Te ofrezco lo que soy, mi corazón, hoy traigo a tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Te ofrezco lo que soy, mi corazón, hoy traigo a tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Te ofrezco lo que soy, mi corazón, yo traigo a tus pies, sé que tu amor, Dios, no te ofrezco lo que soy, mi corazón, no te ofrezco lo que soy, mi corazón, no te ofrezco lo que soy, mi corazón, no te ofrezco lo que soy. Te ofrezco lo que soy, mi corazón, no 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 te ofrezco lo Solo uno conforme al corazón de Dios. Pero, así como David, es necesario, es importante, humillarnos en su presencia. Reconocerlo. Cierra su ojo. En esta noche yo creo suena. Dos llamados muy importantes. El primero es para todas aquellas personas que todavía no presentaban en su corazón. Yo le voy a pedir que usted le hagas una mano. Y le pido que le hagas una mano porque esto es para valientes. El segundo es para todas aquellas personas que desean tener un corazón conforme al corazón de Dios. A ver. 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 Amén. 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 Estamos a tu pies. Estamos a tu pies, oh Dios. Estamos a tu pies. Jesús, Señor, estamos a tus pies, oh Dios, como iglesia estamos a tus pies, estamos a tus pies, oh Dios, oh Dios, aleluya, santo el Señor. Aleluya, que nosotros permanecemos postrados a tu pies, oh Dios, permanecemos postrados a tu pies, oh Dios, aleluya, permanecemos postrados a tu pies, oh Dios, aleluya, bendiga y perdón, Señor, bendiga y perdón. En ti hay un oído, en ti hay un oído, en ti hay un oído, en tu vida, no hayumbledores, oh Dios, santo el Señor, venuda en tu corazón. No hay lugar más alto. Más grande. Más grande. Más grande. Más grande. Más tarde, 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 Y aquí te amaneceré, buscado a tus pies. Y aquí te amaneceré, a los pies de ti, Señor. Y aquí te amaneceré, buscado a tus pies. Y aquí te amaneceré, a los pies de ti, Señor. Y aquí te amaneceré, buscado a tus pies. Y aquí te amaneceré, buscado a tus pies. Y aquí te amaneceré, a los pies de ti, Señor. Y aquí te amaneceré, buscado a tus pies. Y aquí te amaneceré. Y aquí te amaneceré, buscado a tus pies. Y aquí te amaneceré. Amén. 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 Dios, gracias Señor por lo que has hecho, pero gracias por lo que seguirás haciendo, te adoramos a ti, te adoramos a ti te adoramos a ti Dios Aleluya, gloria al Señor, gloria a Jesús, seguimos adorando a Dios el Señor el Señor no te en el índice también tiene que lo ponemos en nosotros Aleluya gracias pero, está en nosotros si aceptar aquel que Dios nos promete aquella vida eterna que Dios nos promete Aleluya aquella presencia que el Señor nos promete entonces nosotros si queremos tener esa paz en el Dios entonces nosotros si queremos tenemos un corazón confío de Dios entonces nosotros si queremos alcanzar el Espíritu ten piedad en nosotros Señor oh Dios conforme a tu misericordia Dios borra nuestras rebeliones lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones mi pecado siempre está delante de mí contra ti contra ti solo he pecado Dios y he solo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en su palabra y tenido por puro en tu justicia y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concidió mi madre y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y aquí Dios tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purificame y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrean los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades oh Dios oh Dios cree en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches delante de ti Dios y no quites de mí tu santo espíritu vuélvete en el gozo de tu salvación espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidio oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quiere sacrificio que yo lo daría los sacrificios los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no expresarás tú voy a leer voy a leer ese versículo otra vez los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios haz bien con tu benevolencia edifica los muros de Jesucristo entonces te agradarán los sacrificios de justicia u ofrenda del todo quebranto entonces ofrecerán ofrecerán becerros sobre tu cuentan esa era la oración de Dios cuando peco cuando lo encontremos en esta situación esa debe ser nuestra oración hasta que me pante gracias 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 Gracias.